Hoy les vamos a platicar de los riesgos de hacer actividad física bajo climas extremos como el golpe de calor que se ocasiona por temperaturas elevadas y que se hace ejercicio en esas temperaturas. El cuerpo no puede eliminar el calor y entonces sube la temperatura corporal. Se dice que arriba de 40 grados centígrados de temperatura corporal puede haber complicaciones muy importantes a nivel del sistema nervioso central, convulsiones, incluso pérdida de la conciencia y esto es una urgencia muy muy importante que hace que el deportista se tenga que retirar de la actividad física y bajarle la temperatura corporal como sea. Se dice que podemos meterlo hasta en una tina o en unas tinas con agua con hielos o agua muy fría o ponerles compresas húmedas frías, darles de beber mucha agua, pero el grave problema es el ataque al sistema nervioso central. En temperaturas moderadas, pues bueno, lo que se recomienda es que se estén irritando constantemente los pacientes, que utilicen ropa adecuada de estas como de algodón donde puedan realmente transpirar y eliminar el sudor, que esto ayuda a que bajen la temperatura corporal. No es tan recomendable el sol directo, por ejemplo a medio día, pero esto es básicamente por las lesiones dérnicas que puede ocasionar.